Bueno chicos y chicas, recuerdo que cuando salió el iPhone 6, el primer iPhone 6, no el iPhone 6S, decían que se doblaba. De hecho aparecieron varios vídeos de usuarios doblando el teléfono, vídeos que por cierto se hicieron virales. Y bueno, pues era uno de los problemas que se decía que tenía ese primer iPhone 6, que tú hacías así, hacías fuerza con él, y al final terminabas doblándolo. Lo bueno pues, me hace gracia recordar esto precisamente por a dónde apunta la tecnología, en este caso también de cara a la telefonía móvil. Un teléfono móvil que se dobla, un teléfono móvil elástico por así decirlo, un teléfono móvil flexible que funciona doblándolo. La Universidad de Queens ha desarrollado ese teléfono móvil que se puede doblar y además tiene funciones exclusivas con las diferentes aplicaciones. Parece ser que la rigidez en los teléfonos móviles podría tener los días contados, porque se ha creado ese teléfono móvil flexible que incluso permite interacción mientras se dobla. Ha sido obra del equipo de investigación de Human Media Lab de la Universidad de Queens, quienes incluso han colgado un vídeo explicando cómo funciona este teléfono que se dobla. Como se puede ver en la demostración, al doblar dicho dispositivo hacia un lado o hacia otro, se conciben diferentes acciones dentro de las aplicaciones. Por ejemplo, una lectura permite pasar página hacia adelante o hacia atrás en función del movimiento, pudiendo regular la velocidad a la que pasan según la presión. Otro uso que se puede observar y que se le daría a esta tecnología tan flexible es que a través de Angry Birds, por ejemplo, se demuestra que se podría jugar a títulos sencillos móviles, ya que en ese caso se puede cargar la potencia del disparo del pájaro doblando el terminal hasta dar con el punto justo. La verdad es que es original y curioso. Este prototipo de dispositivo móvil llamado Reflex alberga su tecnología más puntera en la parte posterior, donde tiene un sensor de flexión y un motor de retroalimentación áptica. Además, como muestra el final del vídeo, también puede utilizarse como un teléfono móvil corriente, ya que dispone de la versión 4.4 de Android. Bueno, tecnología puntera para el futuro, ¿no? Experimental sobre todo, un teléfono móvil flexible que funciona doblandolo.